En rueda de prensa, el presidente del equipo Alianza Petrolera, su entrenador y dos jugadores claves entregaron valiosa información sobre la campaña deportiva del equipo y los últimos detalles ante su enfrentamiento con Nacional este lunes festivo. El presidente del club en primer lugar trató el tema del desborde de la capacidad logística que experimentó el equipo. Por primera vez, las boletas se agotaron en tan solo dos días después de su lanzamiento. Además, aseguró que el error de no poner límite a la compra de entradas se corrigió rápidamente para evitar inconvenientes en el futuro. Y aquí públicamente hay que felicitarlo. Además, yo conozco su trabajo porque yo cuando estoy aquí día a día voy al entreno, compartimos, hablamos mucho, eso enriquece mucho los proyectos. Me reúno con los jugadores, los escucho, los siento y de verdad que hay que felicitarlo. Desafortunadamente, sucedieron varios errores. Uno, que corregimos inmediatamente, cuando abre un punto de venta, el primero que estaba en la fila, fue y compró 50 boletas y la persona se la va. Inmediatamente, la persona que estaba detrás me llama y me manda un WhatsApp. ¿Qué pasó? Una foto. Ahí mismo tomamos un correctivo y dimos la instrucción o repetimos mejor la instrucción de que no podían venderle a nadie más más de cinco boletas. Nos equivocamos en ese número. Tenían que ser por ahí dos o tres. El entrenador Hubert Boder compartió detalles sobre la campaña que ha llevado a cabo la máquina amarilla, explicó razones detrás de las variaciones de la alineación titular y compartió sus perspectivas sobre el futuro del plantel. Boder además destacó la importancia y la estrategia de la capacidad de juego del equipo para enfrentar cada partido de manera exitosa. Los jugadores por su parte resaltaron la oportunidad del plantel y su enfoque inquebrantable en la victoria. Conscientes de la importancia del enfrentamiento con Nacional, expresaron su determinación para alcanzar el triunfo y llegar a la final. Es una gran familia. Desde que escuchamos al presidente lo que dice, creo que la verdad es una parte de tranquilidad para todos. Y bueno, en el camerino creo que jalamos todos para el mismo lado. Hay veces que pasan cosas normales en el fútbol, pero creo que la verdad es una gran familia. Y yo creo que hay un mensaje que las veces que he podido estar en la rada de prensa siempre escuchamos de pronto al profe o al jugador que esté. Siempre es un once el que empieza y muchas veces otros los que terminan el segundo tiempo. Y yo creo que ahí se ve reflejada la gran familia que tenemos porque muchas veces de pronto, a uno no le gusta ser su cliente como jugador, pero hemos entendido, hemos tenido la humildad y la tranquilidad de saber que nosotros también nos ha tocado jugar el segundo tiempo, afrontarlo de muy buena manera y nos ha dado muchos resultados. Su compromiso con el equipo y su dedicación en los entrenamientos reflejan el desempeño en la cancha de juego.